Buenas tardes por la mañana. Tenemos 200 metros planos, primera serie. Esto es la primera serie de damas, 200 metros planos, categoría O15. Estamos seleccionados a 18,6 metros, esta imagen separada, estable consistores en la triple integral. EnEL Bye. Están en su casa. Este rosigno de edad, 밖, abuelo con además de lo mas? No, 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 me voy a caer. Vamos a tener una segunda serie. Vamos a tener una segunda serie. 200 metros planos, damas, categoría U15. Vamos a tener una segunda serie. 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 Vamos a tener una segunda serie.